Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Otra cama, otra piel, no te van a igualar Ya yo lo intenté y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro si es pa' ver cómo te vas Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Otra cama, otra piel, no te van a igualar Ya yo lo intenté y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro si es pa' ver cómo te vas De tanto pensarte no tengo cabeza pa' lo mío He conocido a alguien que dijo quererme y no me fío Yo te prefiero a ti, yo te prefiero a ti Aunque te alejes de mí, aunque te alejes de mí Me han contado que he besado otra boca y aunque sé que es mentira A mí me duele y se me nota Rezando pa' ver si el tiempo se agota Vuelvo pa' que me diga Yo te prefiero a ti, yo te prefiero a ti Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Otra cama, otra piel, no te van a igualar Ya yo lo intenté y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro si es pa' ver cómo te vas Baby, la vida se me pasa y no sé Qué voy a hacer si no estás en ella Antes me he dado las manos, pero ahora solo hay una botella Me cuesta mucho aceptar que yo he tomado otro camino Y aunque te quiero olvidar, mami, te juro, no lo consigo Sigo esperándote, siempre preguntándome Si es que tú vas a volver, lo que es lo que vas a hacer Sigo esperándote, siempre preguntándome Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Otra cama, otra piel, no te van a igualar Ya yo lo intenté y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro si es pa' ver cómo te vas Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Otra cama, otra piel, no te van a igualar Ya yo lo intenté y te vuelvo a recordar No quiero tanto futuro si es pa' ver cómo te vas Tú no entiendes que yo no te puedo olvidar Aunque con otras estés, no te puedo reemplazar Tú no entiendes que Tú no entiendes que Karen Ventes, FMK, FMK Big One Cuoco produciendo De la casa Literal Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos Entonces tú no entiendes que volamos, ya no hay gravedad